Arcángel San Miguel, Contra envidias, pobreza y angustias en el hogar. Miguel, caballero angélico de María, ilumínanos. Miguel, guerrero del Padre, defiéndenos. Miguel, escudero del Hijo, guíanos. Miguel, camino recto de los santos, eleva mi oración al Señor. Divino Arcángel Miguel, gran príncipe del cielo y vencedor de Lucifer, toma posesión de este hogar que humildemente te ofrezco, y purifícalo con tu poderosa presencia. Haz que sea un hogar digno y dichoso, conviértelo en un altar donde diariamente pueda consagrar mi vida, mi alma y mi mente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Que tu divina luz sea siempre como un potente escudo de protección, alrededor de esta casa y de todos los que vivimos en ella. Toma en tus manos nuestro destino y condúcenos amorosamente hacia Dios. Te amamos y te damos la bienvenida, a ti y a tus santos ángeles, dentro de nuestro hogar y de nuestro corazón. Como fiel devoto tuyo y confiando en tu bondad, te pido también seas nuestro guardián y nos limpias de envidias, hechicerías y otras magias. Sé tú, amado ser de luz, mi querido Miguel, quien nos ayude en los malos momentos, quien nos aleje de dolores y enfermedades, quien nos socorra en las angustias y necesidades, quien nos dé alivio en los diarios problemas y el que nos libere de la pobreza y la estrechez. Aleja los obstáculos e impedimentos y atrae a nosotros buenas oportunidades. Haz que podamos prosperar y avanzar firmemente. Danos éxito en todo lo que emprendamos. Bienaventurado San Miguel Arcángel, valeroso guerrero del Padre Eterno, poderosísimo protector y benefactor nuestro, sé nuestro guardián y custodio en todos los caminos, Dios, en todas las situaciones y en las batallas espirituales y materiales. Que tu santa protección nos acompañe en todo lugar de día y de noche, y tu bendición nos ayude a alcanzar la felicidad. Consigue, Señor Miguel, que veamos cumplidos lo que con humildad de corazón y plena confianza solicitamos por tu mediación en esta oración. Y defiéndenos del enemigo del alma y sus agentes del mal. Guíanos por el buen sendero, líbranos de ofender a Dios y enséñanos a amarlo más cada día. Pide a María Santísima que venga a nosotros, nos conceda a sus cuidados maternales y nos cobije bajo su santo manto. Condúcenos por rectas y buenas sendas, para que no caigamos ni erramos. Y cuando llegue la hora de la muerte, tómanos de la mano y llévanos contigo a la gloria del Padre Eterno. Amén. Ahora especifica las peticiones que quieres hacer por la asistencia de San Miguel. Si deseas, escríbelas en los comentarios. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemaridas y tres glorias. La oración y los rezos se hacen con fervor durante tres días seguidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.